Jordi Wilde dice que es la primera vez que ve algo grabado que puede ser un fantasma, vamos a verlo A ver si es verdad En 5 minutos me puedes explicar lo de la niña que viste Soy muy flojo ¿Que es muy bueno? Hay un vídeo ¿Y hay vídeo? Se ve más en el vídeo, no sé si lo puedes poner aquí o no Sí Título Pon el hombre de las dos mujeres o algo así A ver En Mozambique Es una anécdota Pero da mal En el momento vi noté algo raro Pero luego en el vídeo, ahora lo ves tú Vale No sé qué número pone que es Será, no recuerdo El hombre de las dos mujeres, puede ser Vale, en qué momento Por ahí que está oscurito, a ver, ponte por allí Venga, ponme en contexto Bueno, estaba en un parque natural, se me había hecho de noche Hay veces que acampar, prefiero acampar solo Pero cuando veo que hay mucha gente y me puede ver Se pueden asustar y le pido a alguien Oye, si puedo dormir contigo Y había encontrado a este tipo Me había metido por allí por unos maizales Le llevaba sentado detrás de la moto Y está ahí al principio, principio Diría que antes de llegar Venga Y te pones Tú estás Diría que antes de llegar al... Me parece bastante mala idea en Mozambique Meterte en maizales, ¿eh? Pero bueno Y con una moto y de noche Me parece bastante feo, ¿eh? Aquí ¿Tienes una piedra para... Retrocede... ¿Un poquito? Sí, sí, o sea, es al principio Ah, vale ¿Por allí? Venga Sí Sí, sí, poco a poco Y por aquí verás que hay un momento Que miro yo a la izquierda ¿Por aquí? Todo recto ¿Deja ir para dormir? Miro dos veces Sí, para poner una tienda de campaña ¿Para dormir? Sí Miro dos veces a la izquierda ahora Mucho obrigado, amigo Ahí, para Hostia, sí Hostia, es verdad ¿Lo ves? Oye, espérate Lo tapo con la cámara Tengo que moverlo Tengo que moverlo A ver, dejadme que mueva aquí Me mueva aquí Mira, 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 mira Y lo raro es que dos veces miro Yo no sé En el momento no lo vi, ¿eh? Aquí vuelves a mirar, ¿eh? Algo... A ver, a ver Mucho obrigado, amigo Hostia, puta Que parece que se mueve y todo, ¿eh? Sí, como que entra en... Entra en plano Oye, qué mal rollo, ¿no? Sí, sí Lo vi luego editando Que dije... Sí, sí, sí Todo... Y como con el pelo largo Lacio Para mí lo más potente Es que mire, ¿sabes? Porque si no dices Bueno, pues... Será un efecto de la cámara O de eso Pero que el tío mire Y de la casualidad Que se vea eso Está un poquito... A ver Yo Estuve haciendo mis... ¿Cómo se dice eso? Me he olvidado ya Como se dice en español eso Mis primicios Mis primicios En lo paranormal En España En un montón de sitios Donde ir Donde hacer psicofonías Donde ir A explorar Y todo eso Y... Sí que me había pasado algo Pero... Nunca he grabado, ¿eh? O sea, nunca he grabado Nunca he grabado Una forma humana Además está bastante Bastante, bastante clara, ¿eh? Bastante, bastante clara Y resultona Porque... En la oscuridad Además parece... Parece lo típico, ¿sabes? Lo típico del... Del camisón blanco No sé Y parece una mujer Pero la mujer de la curva En Mozambique Como que no... No la veo No la veo La mujer de la curva En Mozambique Esto no es una edición tuya Para hacer un troleo No, no, no Lo vi luego al subirlo No te diste ni cuenta Pero tú mirabas ahí O sea, notaste algo No sé Yo luego vi editándolo Que miraba dos o tres veces Y editando Vi esto Y luego la gente lo vio en el vídeo ¡Hostia! Y te lo comentaron un montón Sí, como locos Sí, sí Es que es impresionante, ¿eh? Y lo raro es que Yo no creo en estas cosas, ¿eh? Así especialmente Yo correr tampoco Me gustan mucho los temas Pero... Pero es raro que mire Tres veces Sí, para poner la tienda de campaña ¿Eh? El punto de coma Si quieres hacer los streams justo Cuando llegues Ah, vale Mira, perfecto Sí A ver Vale Ahí Llegar Ok Mucho obrigado, amigo Es que aquí, mira Sí, sí, entra Parece que se mueve Es que lo raro es que parece Sí, sí Es que lo iba a decir, ¿eh? Mira Parece que se mueva Parece que se vaya moviendo Yo creo que Parece que se vaya moviendo Por el efecto El efecto de la De la lente, ¿sabes? En el espejo Del eso Como que La poca luz Que debe reflejar en algo A ver Para darle una explicación La poca luz Que debe reflejar en algo Como que la arrastra, ¿sabes? La lente Pasa mucho en imágenes digitales Pero... Joder Joder Suerte que no lo vio Imagínate que lo ves, ¿sabes? Imagínate que lo ves No lo había visto yo Nunca tenía una cámara lenta Pero... Pero claro Es que no se va Hostia Es que no se va Es que es Claro Es que Es que Si digo que es una Una digitalización Por eso Jordi está flipando también Porque si es una Digitalización Al poco Debería irse Además Cuando está todo oscuro Para mí Lo único que puede ser Es que sea un reflejo Pero... No sé Es que es como... ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué creéis? A ver Yo tampoco creo En estas cosas, ¿eh? Pero... A ver No creo en fantasmas No creo en fantasmas Sí que creo que Hay cosas que no entendemos Pero no creo en fantasmas Pero yo qué sé Como que tiene Un relieve Y aquí desaparece Oye Espectacular, ¿eh? Sí, sí Hostia Esto... Esto es... Oye, pues que tiene forma humana Es que mira Ahora mismo es una figura humana A ver Desde que estoy aquí en China No veo Cuarto Milenio Pero yo creo que esta Se merece Se merece estar en Cuarto Milenio Se merece estar en Cuarto Milenio Además Yo no pondría No pondría en duda nunca A ese chico No me acuerdo cómo se llama Pero no lo pondría nunca en duda Porque no creo que se dedique a esto Y no creo que le haga falta Ni creo que le merezca la pena Sinceramente Que no es como a veces Que hay una sombra extraña Que... No, no Esto es una persona Chica de maíz Era un maizal Que daba además bastante mal rollo Con maíz bastante alto Yo me iba metiendo con este señor Por allí Y lo raro es que mire tantas veces Además Puede ser una persona también Y estamos aquí especulando ¿Sabes? Puede ser que hubiera ahí Un... Una mujer ahí Que diga A ver quién se ha metido en mi campo Tengo aquí la marihuana plantada Y a ver quién se ha metido por aquí Puede ser Yo qué sé Holy shit Vea final de podcast ¿No, tío? O sea, esto es una pasada Qué bestia Ostras La puta de oros Más rollo, ¿eh? Bueno Pues bueno Os quería enseñar esto Me ha hecho gracia Y quería que lo vierais Y... Nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!